Cacho Rubio, ahí viene Cacho, Cacho, Cacho Rubio, Cacho Rubio, Cacho Rubio Alejandra Rubio está en conexión abierta Cacho Rubio está en conexión abierta Rubio por Rubio ¡Mueva! ¡Cachito, cachito, cachito! ¡El doble y son del medio de hipo, papá! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Suena la trompeta que llega! ¡Ajá! Tiene más noche que la luna misma Del espectáculo la sabe toda Él es amigo de los artistas Siempre acompañado de la más linda Tiene un amigo por donde vaya La sabe toda, no le falta una Los llaman todos el protamundo Lleva el espectáculo por todo el mundo Ahí viene Cacho, Cacho, Cacho Rubio Cacho Rubio, Cacho Rubio Cacho Rubio, Cacho Rubio, Cacho Rubio Cacho Rubio Chalina Blanca, zapato de moda Tiene un chamucho que te deja mudo Una sonrisa que te enamora Él es amigo de los amigos Él es amigo de los amigos Cacho Rubio, Cacho Rubio Allí viene Cacho, Cacho Cacho Rubio Cacho Rubio, Cacho Rubio Chalina blanca, zapato de mora Tiene un chamuyo que te da Hola, 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 feliz viernes, feliz fin de semana Para todos, feliz año Ha pasado un año más Un año más Y me llaman el Vara Ferdinand No, vos sabés que Te cuento, Dani Eso no era nada Lo canta, era José Vélez Entonces recién había venido Y yo para hacerlo entrar Hacíamos algo de todos Y para hacerlo entrar a Clericó Gustavo, que limitaba Le digo, mirá, aprendete este tipo Que la compañía viene y me pone una moneda Para que uno tranque Le digo, y yo le veo la manija Y lo metemos en Le digo, en sábado de todos Y vos salís haciendo la invitación de él Lo sacó a la perfección Y este decía, yo que me trago La bala perdida Y lo cantaba así, viste Gustavo Gustavo, no, pero lo cantaba Mientras él desallaba Y jodían eso No al aire Ajá Entonces yo estábamos yendo La Barra de Soldán Con Silvio Soldán Con el otro El Nito Hortaza Que era Zapucay Bueno Una banda Zapucay Claro, una banda infernal Y resulta que yo entraba No, vos sabés lo que va a venir Tenía que darle manija La verdad es que va a venir Un cantante José Vélez Le tiene una canción Que va a matar Que me trajo La bala perdida No Dice No puede ser No Entonces dice Del control No Pero viste Cuando ya Porque son las calumnias No, no, no Después los reímos Buenísimos muy amigos Por supuesto Bueno De José Vélez Tenemos nada más y nada menos A pedido de ustedes, señoras Tenemos al Langal El romántico El clásico El jugular Del romanticismo latinoamericano Mi amigo de la sonrisa amplia Y el corazón grande Medio mimoso Se llama Dani Marti ¿Cómo te vas a vivir? Bueno, muchas gracias Muy contento Como siempre De estar con ustedes ¿Cómo no vamos a pedir a Dani? Lo paso tanto Está bien Lo disfruto mucho La verdad que lo disfruto mucho Una alegría Verte Ver la Si, no podemos convencer Para que esta noche Vayamos a cenar Porque Silvio Soldal La mata Ah, la mata No, no se nota Va más tarde Va más tarde Se pudre todo Se pudre todo Si no No, y nos estábamos riendo señales Porque, bueno Hay mil anécdotas Muy divertido Dani, querido Y este Siempre se recuerdan mil cosas Y Silvio me decía Que hacía el Fratraslastra Dice ¿Algo? Le digo ¿Qué es Silvio? Había un grabador Claro Los grabadores Grabadores de cassette Cable y microfonito Y le digo ¿Y qué hacía? Estamos hablando De 40 Se lo volvía loco Iba a la calle Y salía y hablaba Un tipo y le hablaba Y el tipo no entendía Media hora Y el tipo no entendía nada Sí Claro Una cosa extraordinaria Porque Pásase una pregunta Entonces La primera pregunta Que uno hace El tipo dice Perdón Mande En México Mande Le haces otra Sin que se entienda Y le vuelve a decir A la tercera El tipo te contesta Cualquier cosa Porque uno no le preguntaste nada Y eso Entonces ahí se produce Una cosa muy graciosa Muy graciosa No, pero yo tuve Muchísimo Fíjate Cómo es la vida Que todos esos Que yo fui haciendo A través de los años Que hice Cerca de 40 De estos reportajes En México En Venezuela En Puerto Rico Acá En Tucumán Y eso Pero vos fíjate Que hay un repentismo Que es netamente argentino Repentismo que es Tipo rápido De chispa Con respecto A toda Latinoamérica ¿No? En México Tiene un cambio menos Dos Claro Perdón Mis amigos Los mexicanos Que nos están escuchando Pero Es distinto Acá se le busca El doble sentido Y ya no tienen Doble sentido No Entonces no entienden La joda Que vos le podés hacer Porque no Tienen Mande Claro Mande Y después de chingas Mande Cabrón Claro Claro No, pero yo me divertía mucho Y después Todos esos Reportajes Vos sabés Cómo se van pasando Estas cosas Porque vos lo tenés clara Como fue lo de Tangalanga Claro Bueno, yo soy 10 años antes De Tangalanga Haciendo todas estas cosas Claro Si Tangalanga Cuando los escuchó Dice Yo no puedo creer Que vos seas un tipo Serio que cante bolero Julio Porque se va a Julio Tangalanga ¿Sabés qué pasa Julio? Que yo en realidad Lo hago como hobby Y bueno Para que nos divirtamos todos Hasta incluso A veces se los he hecho Escuchar Tiempo después A quienes se lo hacía Claro Y se reía también El tipo que se lo había hecho ¿No? Y esos después fueron Fueron trasladados Todos esos reportajes Al portugués Da Silva Del estudio IOM Entonces por ese estudio Le decimos a la gente Por el estudio IOM Pasaron todos Los cantores del mundo Así nada Y Poli Turingoy Pasaron todos Los cantantes Todos Todos Músicos Entonces ¿Qué pasa? Entre tantos Pasaban también Los rockeros nuestros Fito Espineta Charlie Está a la vuelta De Aptra A la vuelta Entonces Se le ocurre Un día Al portugués Que el portugués Se lo sabía casi de memoria El portugués Da Silva El técnico De IOM Este Están descansando 40 minutos Una grabación De Flaco Espineta Dice ¿Quién es que les haya Escuchado unas cosas? ¡Epa! Y Prick pone los reportajes No Se murieron ¿Vos sabés qué? Pasaron 3, 4 años Nos cruzamos con el Flaco Enzadaí Con Espineta Yo nunca Yo no lo conocía personalmente Estamos hablando Hace muchísimos años Y entonces Al cruzarse conmigo Empezó a decirme De memoria Te juro por la memoria de mamá De memoria Un reportaje Me llamo Salomón Car Pero me dicen Rulito Tal cosa Y vos lo subiste a Youtube Algo como para que se pueda No, no, no Y no podés hacerlo Tus nietos No, porque además Estarían buenísimos En mi poder tengo 6 o 7 Es una faceta No importa Aunque sea 6 o 7 Son 6 o 7 Los que me quedaron El que los tiene todos Que me ha prometido Ya me viene prometiendo hace 10 años El portugués de la Silva Tiene los 40 Es más En una oportunidad De una grabadora Me ofrecieron Sacarlo a la venta Claro Y yo Viste Por aquella cosa De decir La gente me conoce Cantando Y decirlo Viste Siempre ese pudor Que es muy argentino Si vos cantás tango Cantás tango Si vos cantás bolero Cantás bolero Si vos sos gracioso Las anécdotas Que hay en ION Es terrible Un día me llama Daniel Sebastián Daniel Reino Sebastián Me dice Vos que vas a México Dice Mirá Y allá Estados Unidos Te veo en todas partes Conseguime algún tema Que quiero Hacerlo Grabar conmigo A Germán Germán es el hijo Ajá Un tema de salsa Claro Casi el tema Que estaba de moda acá Todavía no entraba De pim pum Y este No me acuerdo Pero un tema Buenísimo Que después fue Éxito Éxito Acá Y bueno Vamos a Y si tenés que venir Escuchar Y la mujer Era Patricia Sí Patricia Y este Entonces Estaban todos los músicos Todos los vados Todo ahí No sabés lo que era Hacía calor Entonces había una Este Esa Gaseo spray De dos litros y medio Viste que son grandotas Así esas blancas O sea verdecitas Pero Sí Y este Cacho Tomá Cacho Tomá No 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 Tomo Tomate Sabés que era Como No lo dejaba tomar Patricia Lo tenía así cortito Le daba Le daba Le daban a comprar Tírala Y ponle Vino blanco No Entonces Tomó Y estaba Esperá Dice que hace mucho Con lo que Y con vino No No Si se llega A mi Patriciano Mataba Todo No Son anécdotas No Ión Las anécdotas De Ión Los músicos Son divertidos Es que los músicos Son una raza aparte Yo siempre me he considerado Un músico Y los músicos De mi generación Me quieren como tal Me quieren como un músico más Los músicos de tu generación Y de las generaciones siguientes Claro Porque el disco que hiciste de rock Bueno Que hiciste con varios Con Patricia Sosa Con Juanse Con todo lo demás ¿No podías creer La admiración que tenía? Yo te conté La nota Estábamos por empezar a grabarla ¿La conté? No, no, no Además el público se renueva Como dice la chiquita Estábamos por empezar a grabar Blue Moon En España Estábamos en el estudio Y viste que antes Que te larguen La orquesta Son 10 segundos De un silencio bárbaro Y él estaba así De ponerle que vos salió ¿No? Entonces él estaba así Y me mire y me dice Yo te veía por televisión ¿No? Pero te podés callar Otra vez Y Juanse Que es alguien Que no es cholulo Porque no es una persona cholula Absolutamente para nada Divino La admiración Lo queremos mucho Sinceramente Estuvo Que ustedes no pudieron No pudieran estar En el cumpleaños sorpresa Que me preparó Fabi Acá la tenemos atrás A Fabi Que no quiere salir No No hay caso Y mis hijas Y creo que faltaste Voy a darle nada más Sí, sí, sí Fueron todos Estuvo firme Desde el primer momento Cuando yo entré Me grano cerca de casa Es hermoso Es hermoso Es hermoso Gran tiempo El otro día También le digo Que sos querido Porque nos fuimos Estábamos comiendo Con Silvio En la parrilla De Fraga y Dorrego Y se reúnen todos Pobrecitos Se reunían El que los juntaba Todos Era Pinky Rubano Y este Y bueno Estaban Lalo France Raúl Padován Y todos Unos vagos ¿Viste? Entonces Claro Cuando llegué yo Me tiraban panes A veces un kilómetro Y bueno Me sentí un poco Y jodimos Contábamos Anécdotes Es que hay anécdotas Y te mandaban Un saludo Porque justo Era que habíamos ido Que habíamos hecho El programa Estaba Lalo Una semana Claro Lalo 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 Hasta siempre pegado Ahora Hace muchos años De palito Es el mal Claro Ese puesto Lo supo tener Durante 18 años Oscar Sanz Está Oscarcita también Oscar es mi gran amigo Sí Sí Vivió allá en Torpoto El otro día Fuimos a comer con Silvio Con soldados Así que te voy a llevar Te digo Vamos a comer ahí A la parrilla Don Valentín Ah San Martín No San Miguel San Miguel es en la 202 y justo en ruta 8 una parrilla redonda inmensa como esto ya te vamos a mostrar unas fotos yo creo que vi algo estaba con Silvio nosotros vamos desde que Nehuen era chiquito y cantaba y subía a un papilla nos juntamos todos había un muchacho que hablaba no sé quién en el programa de televisión vamos a ver si podemos enterarnos que están hablando me acuerdo que vos dijiste si, que quiere pedir que me saque esta gente ¿viste vos, de acuerdo? si, un muchacho jovencito, fenómeno que estabas en la mesa claro, claro y nos divertimos, vamos siempre y ahí les llevamos mira, un día vamos a ir, por Dios nos está escuchando Fernández de Madariaga desde Puerto Madryn todos los años ah, vive allá del hombre allá, allá, allá así que escucha la LU17 de Puerto Madryn así que vení, te mando ahora para la fiesta bueno, un día resulta que yo consigo todo canto lo mío José Cánchez y fuimos y fuimos y era Manolo Galván Madariaga Roble Vadi que fue el bebé Mauro que estaba con Sandro ¿viste? Jaco Monti una banda ah, Carlitos Torreville una banda infernal y este y resulta que el Manolo Gabrana me dice ¿puedo traer a mi director musical? al que no, el director de cámaras el chimpién con silla de ruedas el director con silla de ruedas inmovilizado totalmente de acá entonces le digo yo lo dejo en la mesa si vamos todos vas a comer las veces que quieras y dices hola le digo ¿te traes o algo? es una dejá dice Manolo yo sé lo que come así que lo voy a traer sí, cómo no fuimos se puso a charlar sacase fotos fuimos volvimos se trajo de comer al tipo se dormido ahí el otro día mi comida nunca le trajo la comida y bueno un montón esa noche era increíble porque éramos como 20 y gente entonces la voy a dejar la propil y me dice a Daria el mozo bueno y cuando va dice ¿cómo te llamas? Roberto saca una foto de él a Roberto con cariño ¡ah no! ¡ay qué maldito! ¡ay! mira no río pero viste son noches que no se pagan con nada son noches que no se pagan con nada lo que pasa es que a veces la gente y no tiene por qué entendernos normalmente nosotros somos locos esta es la verdad claro tenemos un pequeño toque de locura que lo comprendemos entre nosotros pero si vos te sentás en una mesa de gente formal de gente de pronto viste vos tirás un chiste y no te lo embocas ¿cuántos años ya tenés de profesión? 57 porque habíamos hecho hicimos notes claves y el otro día estaba editando porque estoy pasando lo mejor de íntimamente entonces bueno estaba editando los programas que hicimos con vos para sacar las fechas y digo bueno tengo que sacar eso tenía que sacar la fecha empecé de 60 a los 13 años a dos meses de empezar el año 61 decir que mi hijo está fuera de cámara pero te digo aquella primer canción que cantabas la de ay que la pasamos como es que era algo de matemática Pitágoras Pitágoras bueno la tiene ahí ya de tanto que la pasamos la cantaba la cantaba la cantaba y dice bueno esto me va a servir para rendir mamá porque voy a asociar claro dice voy a asociar lo que dice la suma de la hipotenusa y que esto que lo otro mira yo solo lo grabé a los 15 el capo de Leo ya lo está poniendo y está mira si la escuchás ahí está quisiera pedir por favor inventa un sistema un nuevo teorema para ser feliz en el amor la suma del cuadrado construido por dos piernas es igual al de la hipotenusa Pitágoras Pitágoras quisiera pedir por favor inventa un sistema un nuevo teorema para ser feliz en el amor la suma de los que se construyó la gente sin vida no cuando cambió la voz teníamos un cagazo claro cuando yo lo yo era amigo de Luisito Rey Luisito el padre claro y un día en el te acordás del viejo caño 14 tal que bueno no sé por qué motivo yo había ido a la tarde tipo 7, 8 de la noche este y él y tampoco sé por qué motivo estaba Luisito y estaba con un pibito claro y entonces de noche que se ve yo bola entonces por eso porque caño 14 que estaba el polaco y entonces viene Luis me da un abrazo porque habíamos laburado en Sábados Circulares en Mancera nosotros era buen artista Luis ese era artista de guitarra sí esa canción pero nunca pasó nada sí pero era bueno era bueno sí bueno como tanto bueno que no pasó nada no pasó nada y después cuando arrancó el pibe bueno olvidar sí claro pero yo me dice no sé estoy acá con mi pibe la primera vez que había venido a Argentina pero vos sabés que yo tenía que hablar porque yo quería hacerlo conocer a Goceneche y no me lo dejaban entrar porque era menor menor claro tenía 14 años sí no menos menos o 13 sí 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 por ahí hasta 12 no lo había traído Fontana claro estaba en el problema de Fontana claro sí yo lo había llevado claro me lo trajeron a mí a los 9 años porque yo estaba manejando los parchís antes y viene el colorado Piai que vos lo conocés era director de la BOIA claro en ese entonces era la EMI Odión allá en Mundo EMI Odión donde estaba el beco rota exactamente sí señor no le han mentido que me traen y me dicen mira tenés que manejar este y le digo no yo gano bien quédate tranquilo le digo no estoy dulce estoy diabético le digo no no decíle vos que no bueno vino él el viejo me dijo ¿cuánto ganás? te pago el doble le dije me convenciste claro dejámelo pensar sí porque tanto ¿no? pero bueno y ese día yo lo quería hacer que conozca a Goyaneche porque el fraseo que tenía y una institución porque el pibe lo había escuchado y dijo que Naranjo en Flor lo murió ese murió le gustó pero lo que pasa es que era menor y ese es un jabarute disfrazado ¿qué es lo que era? sí era un lugar nocturno era un lugar nocturno un pibe de 12 años no 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 pero bueno así que fui le pedí permiso no estaba el dueño llamaron y dije no pasa nada dejá bueno vos me cubrí todo eso y ahí estaba así y lo escuchó lo escuchó y además le dijo viste que estaba con el pañuelito cantando se lo contaba Roberto el hijo y estaba aquí y dice viste que bien que toso afinado la toso afinado no pero un monstruo total y vos sabés que yo tuve la fortuna tuve dos grandes fortunas con el polaco una que grabaron en el año 71 o 72 cuando estemos viejos mamita impresionante no puede ser espera querido master fíjate cuando estemos viejos por el polaco es una ¿cuánto lo grabaron cuando estemos viejos? porque la verdad que tenés y acá en el país que yo sepa 12 intérpretes 12, 13 intérpretes 12 intérpretes no, no todo de primer nivel el polaco Rubén Juárez Jorge Falcón el Chiqui Pereira Néstor Fabián con eso cubriste a la suspensa claro la que me ha comido nuestra bendita sociedad son las leyes del juego porque además son vos fijate lo que pasa ahora los últimos 5 álbumes míos están en Spotify porque sos moderno claro sí, pero yo no veo ni una monedita no, está por arriba pero te corresponde te corresponde claro entonces no sé cómo es eso estoy empezando manejarme con abogados que tienen su sabiduría más profunda sobre las sobre informática y las redes sobre informática y las redes sociales porque yo viste sinceramente digo es muy lindo estar porque es una manera de que uno esté vigente porque si vos estás en Spotify estás en Deezer estás en Apple Music pero Sadaí cobra por todo eso es lo que yo quiero saber porque cobra Sadaí y no me da a mí ay, ay vete mira los Reyes y Sadaí siempre cobra Sadaí siempre cobra vos sabés que la quiebra de Radio Rivadavia es a raíz de la deuda con Sadaí como no lo pagaban me enteré me enteré así que en algún lado debe estar tu plata hay que reclamarla yo te voy a decir una cosa vos sos músico y tenés que saberlo Sadaí sabés como cobra o sea vos sos un cumpleaños casamiento cualquier cosa hay un director de Sadaí 16% se lo meten en los festivales vengo del festival nacional de Dumi Folclore 5 días 120.000 personas mentira sabés la quita que se llevó Sadaí ahí no, no te cuento ni hablar entonces normalmente cosa que no hace nadie que de esa guitar va pero el cantante si vos vas a cantar tenés que llevar el repertorio de lo que vas a cantar y firmar una planilla claro eso normalmente y de esa planilla tienen que ir al si una de la pero que pasa nunca se hace la planilla claro entonces cae toda la planta lo que vos estás explicando es sobre presentaciones personales pero lo que yo estoy diciendo es sobre el derecho que no sé si es Sadaí o Adi Capif pero alguno de los dos es el derecho de mis discos que están subidos a la nube ¿entendés? pero están completos si vos entras a Spotify están los últimos seis CD mío con todas las canciones ¿sí? qué lindo entonces quién te va a comprar el disco lógico pero lo que pasa es que los discos ya es muy difícil que se compren claro pero ahora empieza una nueva etapa la música no desaparece obviamente no, no desaparece cambia el sistema el sistema es cuando vos hay que ver dónde me quedo parado yo pero cuando vos cuando vos haces tus shows ahí sí la gente te compra ahí sí claro y la gente va así va a buscar los shows para comprarle al artista cambió todo porque hoy ya sí además ¿sabés qué pasa? que la gente que a mí me sigue en términos generales sí, sí, sí es gente de 50 para arriba esta es la realidad entonces cuando yo me presento en algún lado y está el público yo termino de cantar y entonces el público quiere tener el CD lo quiere agarrar el público grande y ponerlo en su casa en el auto sin publicidad no es el público grande quiere la foto con la firma mía porque es la gente grande claro eso ya no significa más como no existen los autógrafos no existen las selfies exacto no existen más como nada exacto antes era el autógrafo ¿cuánto? decime un éxito de televisión con 10 puntos un éxito de televisión antes tenía 70 puntos claro y bueno todo cambia desgraciadamente nos tenemos que adaptar pero que era polémica que era minguito que era operación cacá que era bueno pero también el tema papá corazón que hacía Arturo Puig ahora de 300 y pico de canales antes eran 4 nada más está bien es cierto pero los chicos ahora no ven televisión es lo que yo siempre digo porque no existe la televisión abierta un programa de tango como el que hizo Silvio durante 18 años porque la televisión la ve la gente grande mi nieta que tiene 19 años no, pero ya está se maneja todo así está todo ahí pipi inclusive ves televisión desde el celular hoy el Netflix lo podemos desde el celular lo que vos te guste lo tenés así lo tenés exacto bueno ahora con el tema de los smartphones los televisores los chicos miran Youtube todo el tiempo desde la tele por eso que a mi me llama me llama la atención que los que están al frente de los canales de aire ellos tendrán sus razones por supuesto pero aquí los programas vos te acordás el último que no hace tantos años debe ser 6 o 7 años que se llamaba 30 y pico que estaba en el canal 7 tenía un rating creo que era mejor del canal 7 Manuel y Rubén Matos y Rubén Matos yo hice como 6 o 7 programas y no sabés la gente que me comentaba después claro porque la gente va dirigido a mi ese programa va dirigido cantante con trayectoria que pasaban por ahí Jaco bueno va dirigido va dirigido a esto es lo que a mi me llama la atención te digo lo del tango falleció Juan Alberto y desapareció la música si es que tampoco no dan oportunidad para hacerlo viste en el mismo programa con el tango el melódico el romántico la cosa y lo que hacemos nosotros se hablaba de todo como también yo lo hice se mezclaba viste todo estaba Fernando Bravo estaba como pasaron todo mira yo estaba primero estaba Juan Carlos Sear Juan Mareco después trabajé con Leo Rivas Mareco Leo Rivas Simón Badía te digo algunos de los que había pero si no me acuerdo cuantos eran los vi pasar a todos durante 15 años claro pero bueno pero esos son los programas que verdaderamente se me antojan sabés que hicieron falta vos tu premio cuando surgiste y todo el premio era estar en 4 programas cuando la televisión era lo máximo en cambio hoy vamos a ir de 16 años o 18 que canta y la rompe se apagan las luces y se va a la casa y se acabó o sea el canal que hace tipo Operación Triunfo o todos los últimos programas de los últimos años que eran de figuras nuevas terrible después te explico por qué para los chicos después te explico por qué para los chicos porque de golpe esos chicos que le hacen el primero que ganó en Canal 3 fue Paolo Paolo y Bruno son los hijos de Pepe de Pepe del trío del trío San Javier exactamente que cantaba fenómeno canta y pinta ahora tienen un conjunto los tres con el hijo de Fabini con Franco con Franquito igual que el papá claro pero vos sabés que hablábamos con él y con el padre cuando estábamos en el festival allá de Jesús María no Villa María y yo le decía después había un salteño que había ganado que llenaban estadios porque hacían vivos o sea vivos de cada provincia daban una cancha y mandaban todo y era infernal entonces el pibe pasó a ser Gardel a mí me pedían che no me podés traerlo a los boliches en los discos nos traerlo de presencia cuando me dijo no sé le digo para que le pregunto y me dice yo no sé qué sé yo pedíle 20 lucas 20 y lo arreglamos por 15 sí 15 lucas vamos chupeteamos en el B viste todas las presencias son Gardel así pasaron 6 meses terminó y vos volvés y te cobran la entrada entonces imaginate un pibe es terrible es una pena se le despierta de golpe se le abre un mundo imaginate como navegan por todos lados viven por todos lados y de golpe después no hay prensa no hay no estás en ningún lado porque esto es bueno acá lo difícil es mantenerte no es llegar el negocio es el llamado por teléfono entonces vamos a hacer uno se terminó el gran hermano mataron todos los demás vamos al celote tenemos que dar con los que vienen entonces tenés el contrato ahí y no le dan manija porque tenés que hacer el otro tenés que vender el que viene porque el que vende es la llamada por teléfono y toda la guitarra pero bien lo que decías vos Dani de que se necesita un programa para imponer porque por ejemplo cuando estaba la voz o estaba que bueno entre una de las ganadoras estuvo Diana Amarilla una chica que cantaba muy pero muy bien inclusive ahora es artista de la Sony y no se ve en ningún lado hace años no sabés en el momento están cantando todas las semanas que es el concurso bueno medianamente se impone después el problema es que cuando ya ganaron desaparecen ni siquiera los bancos los de los mismos canales que antes era otra cosa eso es curioso en otro día estaba viendo un programa de la RAI y aparece un chico nuevo muy jovencito que se ve que en estos momentos debe estar matando en Italia no lo conozco pero cantando a dúo con Gianni Morandi te acordás bueno tipo Gianni un clásico un clásico y lo juntan a los dos sabés lo que decía el viejo de un punk no es necesario matar al abuelo para que viva el nieto puede vivir el abuelo y el nieto claro 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 o sea este espíritu descartable que hay en muchas cosas de la televisión es una cosa muy complicada y no le brinda la posibilidad a los que recién comienzan yo no tengo problemas yo ya tengo el rancho hecho claro yo ya tengo es que es verdad yo tengo la gente que me quiere gracias a Dios vos haces un job y lo llenás y listo yo ya la invertí 57 años de mi vida pero el tema es el que empieza que necesita apoyo lo que pasa es que son distintos los momentos ahora por ejemplo como vas a montar tenés 200.000 cosas parece vos querés hacer publicidad acá sabés 2 o 3 diarios y sabés lo que tenés que hacer vos vas a Miami tenés 77 diarios uno de cada colectividad no sabés cómo promocionarlo no te sale disparate y los lugares son chiquitos o sea ha cambiado todo pero tenemos que hablar cuando haces ahora haces otro Bohemia ahora hago la Bohemia el sábado 10 de febrero y ya empecé hace 20 días a trabajar sobre el próximo álbum que va a salir en mayo o junio del 18 y el primer tema que grabé lo grabé con Jairo que hermoso gran amigo de toda la vida divino y voy a tener Dios mediante otros dos invitados no cuatro sino tres en esta oportunidad si querés ganar otra vez ganar el de oro dejá hermano dejá que votemos a otro dejá que votemos a otro ahí están dando vuelta tengo confirmado para grabar el 18 de enero con el manzanero con Armando yo sabés cuántas canciones le grabé yo le decía el otro día yo sabés cuántas las canciones le grabé veá si yo vendiera como Julio Iglesias vos tenés vos tenías 500 millones de dólares 23 canciones es una cantidad y le empecé grabando en el 65 que prácticamente nadie le grababa era fuiste de los primeros si lo fui de los primeros él pega como autor y cantante en el 67 66 67 yo antes que viniera él acá grabé no y adoro y después cuando estoy contigo contigo aprendí no todo todo es tratar de vilober llévatela es bueno llévatela vos sabés que yo tengo una perlita que es genial yo estaba viviendo en la casa de Luis Miguel después allá en Lomo Chapultepec entonces este con el viejo vamos a un boliche chico no era muy grande cantaba manzanero pero boliche no sé 100 personas no más y bueno empezó a hablar subió el viejo tocó la viola qué sé yo y cantó el nene cantó junto con él llévatela que no la tiene grabada esa y yo tenía esos grabadorcitos que la tengo grabada es una cosa esas perlas son hermosas es la única porque esa Luis Miguel no la grabó nunca claro yo lo conozco a manzanero personalmente en el año 68 la primera vez que voy a México a cantar me llevan a un boliche se llamaba El Cuid en Colonia no me acuerdo bueno son todos Colonia sí bueno ahí lo conocí y ahí él me cuenta la historia que yo la mitad ya la sabía de la historia él había sido pianista de Daniel Río Lobos durante cuatro años claro Daniel estaba viviendo en México yo estuve cuando estaba con Daniel ¿ah sí? sí claro me llevaron al patio me llevaron todo con Marco Antonio Muñiz Muñiz con el otro que como es este el Loco Valdés el padre el Loco Valdés el padre de Cristian Castro Cristian Castro pero había una banda que era uno de los de los broncos el cantante de los broncos venía bueno estaba el viejo estaba otro ¿y daría a los hermanos Castro o no? no era otro conocido Kike Uman ah Kike Uman bueno y Daniel Río Lobos por supuesto y él estaba viviendo allá en México y Daniel tuvo sus cinco hijos mexicanos y vivió 40 años en México cantante y murió allá para mí para mí es mejor para mí es mejor para mí es mejor para mí es mejor sí sin lugar a dudas vos podés escuchar a muchos cantantes que toquen otros pero lo escuchás a Daniel hay una cosa ahí en YouTube que estamos chicos Janés Daniel y yo en el cierre de un programa de Badía en el año 89 más o menos que lindo vos no sabés lo que es eso cantando los ejes de mi carreta en tiempo de Guajira oh y el otro día no sé quién subió una cosa pero eso cómo van a cantar eso no sabés lo que es es una cosa extraordinaria los cuatro de un poqui sí claro pero 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 y después me parece que el cumpleaños de Roberto Janés sí yo no me acuerdo de eso pero está lo vi entra Janés era el único que estaba bien vestidito yo estaba con una campera de jean y un fazo en la mano no ah buen cantante con un fazo y entramos con Daniel Daniel estaba con una camisa suelta afuera y entramos porque nos invita Badía no estábamos planeado para entrar claro pero nos llama y entramos por cámara el do se sentó Janés al piano que tocaba como los dioses y improvisamos una cosa donde cantamos los tres que quedó tan tan lindo y a veces y Daniel ahí cantando maravillosamente nosotros haciendo lo que hacemos también hicimos la presentación en el Michelangelo te acordás de Olga Guillot ah sí y estaban todos ahí apareció Daniel y se subió y empezó a cantar es que en México Daniel tenía un público mucho más grande que el que estuvo acá vos sabés que el pepejón de Daniel era pelear en la cantina son 220 millones de personas nosotros masivamente nunca pegó masivamente no, no pegó nunca acá hay 10.000 personas que lo aman sí, sí, sí obviamente sí, pero no, no, no además popularmente Daniel no pegó popularmente tampoco fue nada ese más para los medios más para un grupo un grupo que los reconoce el cantante de los cantantes exactamente el cantante del cantante bien definido venía Daniel a Buenos Aires y estábamos todos estaba Estelita Raval Romero Hugo Marcel Néstor Fabián Violeta Arriba todos querían escucharlo a escucharlo no, porque no lo que pasa que en México son 220 230 millones de personas nosotros somos 40 allá hay otro donde pegás una canción Dani sí, bueno con una sola olvidate es para toda la vida es para toda la vida aparte que allá no se caen por ejemplo Marco Antonio Muñiz que vos lo nombraste recién este decidió ir espaciando sus actuaciones porque él lo decidió porque tiene 83 pirulos pero si él no lo decidiera él canta hasta los últimos días de su vida como cantó Don Pedro Vargas cantó hasta que murió ¿qué será que en Estados Unidos en Europa en México países así tienen devoción por los artistas de trayectoria tienen así nosotros acá en la Argentina tienen una educación totalmente diferente a la luna totalmente distinto ya está de viejo en la compañía bueno había una persona que decía no viste que son despectivos a veces los productores oh tremendo son yo aprendí una cosa desde chico y le digo mira es que es un éxito respetalo porque en cualquier momento te mete otro ya sabe como es claro ya sabe como es un mes que no le pegue pero si ya hizo uno para qué vamos a ver otro que está está ahí por ahí no hizo nunca nada dejale este por lo menos embocó uno claro en cualquier momento puede embocarte segundo sabe cuál es el camino claro claro hay un montón pero acá vos fijate yo lo tomé como lo vas a tomar vos te va a causar gracia pero es la mentalidad que nos han ido metiendo de a poco el otro día hace unos meses creo que era hace 5 un canal de eso estaban los tres que son los locutores del noticiero tres muchachos entonces dos muchachos y una chica y entonces dice ah porque hoy cumple año Jorgito ponele cumple año Jorgito 40 la cámara corta y va con Jorgito Jorgito dijo no 39 dijo y yo dije pobrecito 39 y 40 es la misma la diferencia porque parece ser que ya después de los 40 empezás a tener problemas yo no sé qué pasa y para la tele joven y flaco también también es una cosa muy muy es preocupante una lástima lo que pasa es que también todo eso vino de Estados Unidos pero la diferencia es que ahí en Estados Unidos había plata acá por un problema todos los productores la mayoría de los productores no tenés productores de peso o fuiste que te llaman allí son todos pende entonces son de bandana para acá y algunos mucho menos entonces no conocen a la figura no lo saben pero ni leen bueno yo la nota que le hice íntimamente a Cacho Fontana me daba vergüenza que decía que él llamaba por teléfono y decía por ahí para hablar con algún gerente de algún medio y le decía ¿de parte de quién? de Cacho Fontana ¿de qué medio? ¿de qué medio? y Cacho me decía que había días que estaba mejor y no le decía nada y otros días que le decía escúchame dice anda a tu casa habla con tu mamá con tu abuela nombrame y después mañana vuelvo a llamar claro Cacho Fontana ¿de qué medio? o sea si no es un medio ni siquiera me entendés te atiendo es realmente vergonzoso decir ¿cómo no respetamos y no idolatramos? es una pena buscan basantía buscan todos los chicos ahora pero más allá de eso tenés que buscar no por Facebook y no era de mi época bueno de mi época tampoco era San Martín y uno lo conoce si vas a trabajar en esto exacto pero si vas a trabajar en esto es su obligación tenés su obligación saber pero claro porque tampoco no es tan que nuestro mundo del espectáculo tenga tantos años ni 100 años tenés viste para estudiarlo ver bien quién es cada uno te cuento otra chiquitita me manda papá yo tengo unas fotos de Silvio Soldán y qué sé yo que saqué en su casa con permiso de él entonces le iban a hacer en un canal una nota con un homenaje y él me manda a que mis fotos exclusivas se las diera yo a un PLL no importa pero entonces me llama el productor para pedirme dice tu papá dice que vos tenés unas fotos que no las tiene nadie bueno a regañadientes le doy algunas tampoco les iba a dar todas las que tenía entonces entre ellas le doy una de Tita Merelo que estaba con corbata y su perro viste y bueno y Silvio después que le paso las fotos me dice ahí está con la mamá miradita Merelo miradita estaba la película de Tita Merelo escúchame un tipo que no tenía 20 tenía 40 entonces sos un tonto sos un tonto cómo podés estar trabajando en un medio si no conocés lo que es nuestro mundo del espectáculo pero bueno nada tenemos pero yo quiero saber no yo quiero saber de este nuevo CD el número cuánto es ya 24 impresionante lo gané estábamos en Miami y me enteré telefónicamente que había ganado subió Gustavo Calabrese mi director musical a recibirlo te lo dio después ¿no? si me lo dio ah bueno porque viste que hay lío con los premios que algunos los tengo agarrados y ahora voy por el tercero con el que salió hace 6 meses 7 meses que se llama Un Tipo Como El Lo ah y que tenés ahí en Un Tipo Como Yo y ahí hay hay algunas canciones bastante interesantes las nuevas ¿sabés que grabé en Un Tipo Como Yo? que no sé si estará subido a Youtube tengo una historia así de Sandro una canción que le dio Roberto hermosa dedicado a sus amigos del barrio que lindo no sabés una hermosura y bueno y grabé Soy Lo Peor una canción de Manzanero grabé ¿qué vas a hacer? nos pasamos el programa vos sos cantante y nos pasamos el programa la verdad que es más que interesante igual Leo es un genio y estuvo pasando sí, sí, estuvo pasando pero si no muestra los cantos nos van a matar a todos hay mucha gente pero ¿qué me quiere hacer la burla? porque tiene acondicionado no, no se va a salvo no, no, ¿te hace mal? sí me hace mal ahora canto poneme el día que me quiera por Gardel y Le Pen no, vos querés y dice que ponga tiene los ojos tú ¿qué vas a hacer, boludo? ¿te gusta vos? ah, no canté y no canté más nada para mí ya está después de hacer eso con esa con esa ya está cierra el boliche, patrón olvidate cierra la 8 qué piernazo bueno, pero antes quiero que diga también el tema de este nuevo CD que estás haciendo bueno, tenés es el de Jairo que ya lo grabaste ya lo grabé y ¿qué tema es el de Jairo? es una canción de Cortés que se llama sí que tiene mucho que ver porque es de dos amigos cantantes muchachos grandes como nosotros que se encuentran y entonces empiezan a cantarse entre ellos que qué alegría que todavía pasados los 60 y aún es primavera sí lo tenés grabado se lo paso a Alberto Cortés para que lo escuche no, no lo tengo sí, lo tengo grabado pero falta masterizar ecualizar bueno, apenas lo tengan que se lo manda se va a poner muy contento pero obvio claro además es es un qué autor es un qué autor ¿tenés otros temas elegidos? tengo elegido voy a voy a voy a grabar a usted usted es la culpable después voy a grabar que yo cuando era pibito lo había escuchado esto vos te lo acordás después lo grabaron hasta Luis Miguel lo grabó también hace 15 años atrás más o menos la última noche que pase contigo después cuando, cuando, cuando dime, cuando volverá dime, cuando, cuando cuando eso y después en 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 canciones algunas que no son conocidas o sea lo que estoy tratando de hacer es el laburo que estoy haciendo ahora es tratar de balancear las canciones no populares con canciones muy populares pero que por esas cosas del destino hace 10 años no las graba nadie o 20 cuando, cuando, cuando no las claro no, no, no viste no las graba nadie tampoco hay mucho como me dijo los adiós de un amigo dice vos hablando de cantantes románticos melódicos dice vos sos el mejor yo soy el único y el único por lo menos que grabás grabás y grabás todo el tiempo estás grabando todos los años uno chico es un también monstruo pero no lo considero solamente en el en el rubro nuestro porque también compone tango como como Dios para mi mira hay dos dos grandes autores y compositores que gracias a Dios siguen estando entre nosotros chico no barrio hermano manzanero para mi son esos dos después vienen después vienen todos los demás buenos autores que sea algo contigo mamita querida al ruso como le decimos nosotros le grabé algo contigo en este y vos un tipo como yo le grabé un tema que se llama que vas a hacer con dos vidas no sabés lo que es no sabés lo que es no es un autor impresionante y va a estar en el disco pero no puedo hablar mucho porque yo tengo así vos no te das cuenta y largás viste te voy a dar una buena noticia después sigas el maestrulli Raúlcito Raúl bueno ya está en la casa de nuevo estuvo en terapia intensiva estuvo que buena noticia y ya lo compió en media cuadra de casa que buena noticia él tiene que hizo con cuenta conmigo cuenta conmigo que ganó el festival de Venezuela de la canción ganó Daniel lo mató a todos claro Daniel Río Lobo mamita querido qué canción mamita qué canción cuenta conmigo una linda melodía también arranca la melodía no tiene tiene canciones muy populares y las que no son populares yo por ejemplo en el repertorio siempre canto ¿sabes qué? amnesia palabra mayor palabra mayor eso es terrible qué locura qué locura no hay una anécdota porque ya no tenemos tiempo para nebla quedan dos minutos y hay que entrar a capela aunque sea así apagame el aire acondicionado vos que sos rubio de ojos claros a ver si se puede porque más o menos si todo el programa una hora y no cantó para que el cantario mira usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante me temo que comete usted un error yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón simple y mavera que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento perdón no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo tomá que lindo que lindo que lindo que tema que tema que tema y si te agarra con medio whisky te llora los tipos en los lugares en los cantos le cabe le cabe eso es que la vida trae eso bueno también bueno y en febrero que día sábado 10 de febrero sábado 10 de febrero en la bohemia en la calle yerbal yerbal al 1600 estuvimos cuatro veces el año pasado con muy buena fortuna una casa adorable una casa que te ama creo que fuimos allá a ver si ah bueno el marmojito está ahí al lado claro parece un café con ser del año 75 hermoso 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 y ya se perdió el café con ser y bueno para buscarte te buscan en las redes sociales que estás en todas porque estás en twitter estás en facebook y todo así que para contratarte ahí un pende actualizado está como corresponde un mille un mille bueno vamos a ir a verlos todos entonces a a 1600 de yerbal así que anotando sábado 10 de febrero un sábado tienen un cd para comprar y uno que viene en mayo tarea para el hogar buscar muchas cosas en youtube en youtube debe haber más de 70 vale vos sabes 70 cosas de diferentes épocas mía desde el año que se te ocurra nosotros vamos a pasar todo el verano con vita ahora pues tiene que rendir matemática usted me cuenta que nosotros gracias hasta el próximo video hasta el viernes aquí viene tiene los ojos tuyos el ángel que me has dado solo por él a veces te juro que he llorado tiene los ojos tuyos azules y serenos tiene tus mismos ojos iguales pero buenos tiene los ojos tuyos buenos buenos iguales pero buenos 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 iguales Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digital Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet Conexión Abierta, una nueva opción en radio Conexión Abierta, tu medio audiovisual Tu conexión a Internet se corta cuando más la necesitas Nadie te atiende cuando llamás La factura, ¿te cae pesada? Better Call Cion Conexión Internet, 10 megas Wi-Fi Con 40% de descuento y 100% mejor atención Agenda este número 0810-999-0040 Servicio exclusivo para usuarios de línea de telefonía fija Promoción válida para servicio a Cion 10 megas desde el 5 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 Consultar bases, condiciones y alcance de cobertura en Cion.com Todos los jueves a las 18 nos conectamos con la onda mundial de El Glóbulo Una experiencia para ser protagonistas reales Contar con la mejor información y actualizarnos sobre todo lo que acontece en el país y el mundo El Glóbulo Con la conducción de Pedro Adrián Guberman Por Radio Conexión Abierta Salís del laburo Llegas a casa Te relajas Y nosotros te acompañamos Toma mate Hernán Lirio y un gran equipo te esperan todos los martes de 21 a 23 Por Radio Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual La rapidez de las noticias no nos permite analizarlas en detalle Escucha a fondo Un espacio donde los principales temas que más nos interesan Son tratados con una mirada más profunda A fondo Los miércoles a las 22 Por Radio Conexión Abierta Con la conducción del periodista Ariel Bazán Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas por internet Conexión Abierta Una nueva opción en radio Conexión Abierta Tu medio audiovisual Tu conexión a internet se corta cuando más la necesitas Nadie te atiende cuando llamás La factura ¿Te cae pesada? Better Call Sion Sion internet 10 megas wifi Con 40% de descuento Y 100% mejor atención Agenda este número 0810 999 0040 Servicio exclusivo para usuarios de línea de telefonía fija Promoción válida para la servicio de 100 megas Desde el 5 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 Consultar bases, condiciones y alcance de cobertura en Sion.com